Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Aquello de que la naturaleza es sabia aplica muy bien en el caso de las abejas y la construcción de su panal. Ellas intentan aprovechar al máximo toda la superficie donde van a permanecer. Por esa razón construyen su panal con agujeritos de forma hexagonal. Lo hacen utilizando cera que segregan de sus glándulas las abejas obreras. Es la mejor sustancia creada por un animal para almacenar líquido. Si le dieran forma cuadrada a cada espacio posiblemente sería más amplio. Pero hay que tomar en cuenta que en su desarrollo y crecimiento el insecto irá cambiando su forma corporal y en su espacio cuadrado no podrían acomodarse. Si fueran cilíndricos posiblemente serían ideales para la crianza. Pero se perdería mucho espacio y ocuparían más cera que la necesaria. En resumen le dan forma a cada celda tomando en cuenta su forma corporal y reduciendo al máximo el gasto de cera. En cuanto a la abeja reina, esta puede vivir en promedio 3 años, pero pueden llegar a 6 y va reduciendo su capacidad reproductiva. En este mundo de las abejas el macho muere al fecundar a la abeja reina. Y para satisfacer a la reina quedan de 8 a 12 zánganos que se turnan para hacerlo. De manera que existe una sola reina con 12 amantes fugaces que se pueden considerar el rey mientras esté con la hembra. Porque después puede ser expulsado por las obreras cuando termina el periodo de reproducción de las reinas vírgenes. Johnny, cuando la gente dice que tiene pega, ¿qué es lo que realmente tiene? Lo que popularmente se conoce como una pega es considerada por los médicos un empacho o una indigestión. Y esta condición puede aparecer por diferentes razones, por consumir mucha grasa, comida fría o cierto asco a la hora de alimentarse. Los síntomas por este padecimiento suelen ser Cierto dolor estomacal Fiebre Dolor de cabeza Náuseas Vómito O diarrea Un empacho es descrito por los médicos como una indigestión producida por ingerir alimento excesivo, o sea, más de lo que el estómago puede digerir con facilidad. Pero la pega o empacho puede aparecer también por comer demasiado rápido, estar en movimiento mientras consumimos alimento, comer alimentos con mucho alcohol o comer con ansiedad o estrés. También existen personas que sufren empachos por problemas ajenos a los alimentos, como quien consume medicamentos que el cuerpo no tolera, y quienes tienen problemas con el tubo digestivo. Giovanni, ¿por qué será que el metal no se quema? ¿Será que no es flamable? Soy Antonio. Existen materiales que por su consistencia o por su composición son altamente inflamables. Materiales tales como la madera, el cartón, el estereofón y el plástico. Pero el metal tiene un comportamiento diferente con respecto al fuego. Para que algún material cualquiera arda, debe haber presencia de oxígeno, pues ayuda a que se produzca la combustión y que aparezca el fuego. Y precisamente el oxígeno produce reacción en el hierro, es lo que hace que éste se oxide con el tiempo. Si hablamos de un metal como el hierro, éste no ardería, es difícil, si el tamaño de la pieza es mucho más grande que la llama que intenta quemarlo. Porque el metal conduce el calor con mucha rapidez, así que no se calienta lo necesario. Pero si el metal fuera mucho más pequeño que la llama, un hilo de metal por ejemplo, sí sería más fácil que arda, porque no se aísla el calor fácilmente y la temperatura sube a tal grado que la combustión se produce y aparece la llama.